No paraban de llegar con sus alcancías. En filas, cientos de pequeños pertenecientes a distintos jardines infantiles. Llegaban hasta el Banco Chile a realizar los primeros aportes para la Teletón. Eran los más entusiasmados con depositar su dinero en la cuenta 24500-03. ¿Quién aportó con la Teletón? ¡Ya! ¿Y por qué aportan con la Teletón? ¡Es que lloramos a los niños! ¿Le gusta llorar a los niños? ¡Sí! Esta es una fiesta de Chile. Es la fiesta de la solidaridad. La fiesta donde abrazamos la diferencia, donde levantamos la inclusión. Donde pensamos que todos los chilenos somos los que tenemos que sacar adelante una gran obra. Seguirla manteniendo 14 institutos en Chile. La campaña nacional que en este 1 y 2 de diciembre pretende recaudar cerca de 32 mil millones de pesos en 27 horas. Dinero destinado a generar más centros Teletón en el país. Una obra que ha permitido que en Iquique se atiendan alrededor de 900 niños con capacidades físicas diferentes. Al igual que todos los años, invitamos a todos los iquiqueños, a todos los niños, a todas las familias a acercarse a la sucursal Banco de Chile, a la sucursal Iquique. Hemos visto colegios que anteriormente daban aportes más modestos, hoy día lo han triplicado. Hemos visto mucha, mucha actividad. Creemos que la gente reconoce la Teletón como una institución de gran importancia para todos sus niños y niñas en situación de discapacidad. Una Teletón 2017 en medio de un agitado panorama electoral, pero que asegura no impedirá que se llegue a la meta. Y estos niños lo saben bien. ¡Gracias! 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 Gracias.